Hola, buenas tardes, bienvenido a mi canal El Mundo de Mila Sur. Es que hasta que uno se acostumbra a esas cosas, pues cuesta un poquito, ¿verdad corazones? Bueno, pero ustedes ya saben cómo soy yo. Bueno, vamos a hacer unos tips brujeril para todo este mes, para hasta terminar el año. Bien, para empezar el nuevo año con más actividad, con buena energía y con buena situación. O bien hacemos unos baños dulces para todo el tiempo, o lo vamos a hacer fuerte de limpiar. Entonces, si son los baños dulces, tenemos que coger romero, manzanilla, flor de azar, podemos poner peladura de naranja. Con todo eso vamos a hacernos unos baños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hervirlo en un cuchero normal y corriente, lo llenamos de agua, le ponemos unos granitos de sal del Himalaya, y le ponemos la hierba dulce, y lo hervimos durante 20 minutos. Entonces lo apartamos y guardamos ese agua en botella o en un recipiente. Le echamos un poquito de colonia de baño, o de agua de rosas, y lo guardamos en botella. Lo guardamos en botella para hacernos los baños, que se baña todos los días. Normalmente se baña uno todos los días, su baño. Pues bueno, se da su bañito y luego se coge una botella o un bol, con ese agüita que ya tenemos preparada, la echamos por encima y nos sacudimos, para quitar toda la negatividad, ¿vale? Eso es un baño perfecto para hacerlo todo este mes de diciembre. Luego, para la fiesta, para la noche buena, pues antes nos bañamos, ¿verdad? Cuando nos vayamos a preparar, y cogemos, aparte de ese bañito que tenemos ya reservado, vamos a coger una botella de Benjamín, de Cava, una botellita de esa pequeñita, o cogemos una copa de una grande, una copa o dos, bastante, y nos la echamos por encima. No se preocupe, porque no va a oler a nada. Eso se seca y luego cuando ustedes se perfuman y demás, es que no, no huele a nada. Y eso va a tener muy buena energía. Eso lo podemos hacer para noche buena y fin de año. Que eso va, vamos a entrar en el año con más buena suerte o con una mejor actitud. Entonces, corazones, vamos a hacer esto. Hemos dicho baños dulces. También para limpiar, en principio, podemos hacer baños más fuertes. Que le vamos a poner romero, le vamos a poner olivo, le vamos a poner cola de caballo, y le vamos a poner limón. Con la misma, lo vamos a hervir, le echamos los granitos de sal del Himalaya, y esta la podemos utilizar para limpiar. Que son baños más fuertes. Y luego, la que hemos dicho primero, para fortalecer, ¿no? Para tener buena energía. Primero, limpiamos y luego endulzamos. También podemos hacer otra cosa. Cuando nos terminemos de bañar, coger miel en la mano. Cogemos un buen, unas buenas cucharadas de miel. Como ya estamos mojaditos, vernos bañados y todo, no las untamos. Por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Si digo todo el cuerpo, es todo el cuerpo. Hasta la planta de los pies. Y luego, nos enjuagamos un poquito y nos secamos. Eso además de que te pone la piel divina, preciosa. Es atrayente de todo. De amor, de dinero y de todo. Además, te deja un buen rollo en el cuerpo. Increíble. Yo le he dicho muchos tips para poder en este mes resolver. El baño fuerte es para limpiar. Que es el que podemos hacer antes. Aclarado. El baño fuerte. El que lleva el limón y las otras plantas. El baño dulce. Para endulzar. Y para tener buen rollito. Y para canalizar energía. Y para estar bien. Y luego, el de el cava y la miel para el fin de año. Navidad. De navidad a fin de año. Con cava o con miel. O con las dos cosas. Como queráis. A mí me gusta hacérmelo con miel. Y luego echarme el cava por encima. Y es un baño espectacular. Y de mucha suerte. Y de mucho desenvolvimiento. Así que mis corazones. Si queréis que os aclare algo más. Entrad en el canal. Y ponedme comentarios. Dadle a la manita. Y suscribiros. Buenos corazones. Os dejo con estos tips. Que espero que les gusten. Y cualquier cosa. Ustedes me escriben. Un besito. I love you.